Mi Zacatecas querido Te traigo un nuevo corrido Dedicado en especial A un hombre muy decidido Trataron de asesinarlo Por órdenes de un partido Tan solo por ser buen líder Defensor de campesinos Un viernes 13 por cierto De mala suerte ese día Echaba con pistola en mano Solito lo recibía Tanque de alto es testigo Año 2003 corría Chavita hizo su presencia Junior ya lo presentía Padre ahí te va mi pistola Si hace falta aquí traigo No lo ha querido entender El señor es por su boca Ya quisiera terminarme El parque que traigo el vitro Si lo quiere comprobar Si lo quiere comprobar A ver ya como nos toca Chava y Junior decididos Chava y Junior decididos Chava y Junior Chava desapareció Chava desapareció Le tendieron una trampa Le tendieron una trampa En la derrota No se debe traicionar No se debe traicionar No se debe traicionar Padre ahí te va mi pistola Si hace falta aquí traicionar No lo ha querido entender No lo ha querido entender No lo ha querido entender Él pues muere por su voz Ya quisiera terminarme El parque que traicionar El parque que traigo el vitro Si lo quiere comprobar A ver ya como nos toca Chava y Junior decididos Amartillan sus pistolas Cayeron dos al instante Hay dos perros en la bola Y al ver la cosa en serio Quedaron las calles solas Solas al Padre y Junior Cada uno con su pistola Aclero su corrido Mi compa Chava ¡Ánimo viejo!